En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, el presidente municipal de Tula, Gadot Tapia Benítez, entregó un nuevo lienzo tricolor que fue enalborado en el asta de la Plaza del Nacionalismo en la presidencia municipal durante el izamiento del Lávaro Patrio en el aniversario del Día de la Bandera. El alcalde subrayó que el trabajo coordinado ha sido para los mexicanos el mayor emblema a nivel nacional. Y con este símbolo patrio que marca la unidad, la esperanza, el compromiso que tenemos como mexicanos por hacer de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio un mejor lugar para vivir. En el acto de izamiento, el oficial mayor Víctor Rufino Martínez sostuvo que hoy es un día especial que anuncia que el presidente municipal entregará otra bandera nueva más para izarse en la Plaza de la Constitución. El directivo añadió luego que la bandera es uno de los tres símbolos patrios que nos dan identidad y nos permiten identificarnos a través del mundo. El escudo, el himno nacional y la bandera que nos dan identidad y pertenencia. Hoy tenemos un reencuentro con la patria. La patria se representa en la bandera. Al término del acto cívico, el alcalde presidió la entrega de insumos a los directores de las escuelas telesecundarias con la presencia del profesor primitivo Zamora Segovia, supervisor de telesecundarias en la zona 18. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.